De enero a la semana pasada teníamos 117 casos recibidos de desapariciones. De esos 117 casos están documentados y hay denuncias ante el Ministerio Público, pero de esos 117 casos nosotros sacamos que en realidad son 800 personas que han sido desaparecidas, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Ese número no lo tenemos totalmente cierto. ¿Por qué? Porque generalmente en los casos, cuando nos reportan un caso de desaparición o de secuestro, como si es que piden rescate, esos casos nunca se llevan a una sola persona, siempre se llevan a varias juntas. Entonces, conforme a lo que hemos ido, los datos que hemos ido obteniendo, además del caso en concreto y de la denuncia que está puesta ante el Ministerio Público, bueno, vamos teniendo, vamos contabilizando también los datos de la gente que se fueron junto, que se llevaron junto con ellos. Por eso nosotros decimos, cuando menos, y nos estamos quedando muy cortos, podemos hablar cuando menos de 800 personas que han sido desaparecidas en el Estado de Nuevo León. El 35% de los casos están involucrados agentes estatales, desde policías de tránsito, policías municipales, policías ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Policía Federal, militares y marina. Y por ello hemos insistido mucho y hemos metido una iniciativa de ley para que se tipifique como delito la desaparición forzada. El 25 de mayo metimos al Congreso esta iniciativa. El diputado César Garza había tomado con mucho entusiasmo y convocó tanto a personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, vino Alan García, que es el jurídico de ellos, como a nosotros para trabajar junto con la Comisión en esta iniciativa. Aparentemente ya está lista y nada más quedaba en la anuencia del Ejecutivo y la anuencia de la Procuraduría. Creo que es un proceso que ellos tienen que pasar. Pero el hecho de que se tipifique este delito nos va a ayudar a que verdaderamente las autoridades asuman su responsabilidad apegadas a la ley. Es decir, no puede ser que te detengan y te desaparezcan tres días para investigarte y luego te regresen, porque eso está considerado como desaparición forzada. Es una ilegalidad. La autoridad lo que tiene es que detenerte y llevarte ante la autoridad correspondiente para que seas procesado, investigado y demás. Gracias.